que tiene sobre todo por objetivo controlar a los pacientes que tienen en unas determinadas condiciones el colesterol muy alto sobre todo. Un 56% de riojanos presenta niveles altos de colesterol y esos dos programas son el programa que conocemos como de dislipemias en atención primaria y la unidad de lípidos y riesgo cardiovascular en el Hospital San Pedro. El exceso de colesterol, conocido como hipercolesterolemia, junto a otros agentes es una parte muy importante de los factores de riesgo cardiovascular. Nuestro segundo plan de salud de La Rioja contemplaba dentro de los hábitos de vida y estilos de vida saludable junto con otras líneas estratégicas, medidas y programas que había que hacer para controlar adecuadamente este factor que tiene una importante influencia a la larga en la calidad de vida de todas las personas. De esta manera hemos tratado desde hace ya tiempo que la detección de esta patología se lleve a cabo fundamentalmente en el nivel de atención primaria a través de ese programa que hemos denominado de dislipemias. Aquellos pacientes que presentan un grado de hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto, son tratados de una forma especial para su control y también en su caso para el tratamiento que tienen que llevar a cabo normalmente con una intervención farmacológica pero también de una manera importante con consejos y recomendaciones de esos estilos de vida saludables que tantas veces hablamos y también entre ellos de una manera con una incidencia muy grande la dieta, la vigilancia de la dieta y también el fomento del ejercicio.